D-D-D-Y I seen a walk out the club showing up her sexy flow D-Y Sexy flow That's right Una chiquita caliente me enamoré de sus ojos De sus ojos Y ahora se va Hey, hey Ya no sé si regresará Yeah, yeah, yeah Y ahora se va Agarguete, carguete y le caigo atrás Le caigo atrás Ay, mami, ven conmigo Es muy temprano, va a regresar a la disco Yeah, yeah, yeah Mami, ven conmigo Carguete, carguete, quédate contigo Yeah, yeah, yeah Ven conmigo Pasa en la mente que llegué, señorita Tenemos lo que necesita Pide lo que quieras, mi favor, igual esa carterita Que la casa invita Hasta la mesa Lista para toda la belleza Vamos a ver la noche ahora que empieza Le damos otra pieza Este es pa' que mueva todas las piezas Tú no te lo pierdas la cabeza Síguelo, pide, muévelo, con lo duro, hacerlo Pide, muévelo, con lo duro, hacerlo Ay, mami, ven conmigo Es muy temprano, va a regresar a la disco Yeah, 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 yeah Mami, ven conmigo Gotta get that Gotta get that Quédate conmigo Yeah, yeah, yeah Gotta go Gotta go, yeah You know how this thing goes Tengo la nave afuera Vamos a mi planeta Preparenos Tranquilas, Kinga, puro Los de la NASA Estamos en la casa Síguelo, pide, muévelo, como duro, hacerlo Pide, muévelo, como duro, hacerlo La rumba está buena, morena, chapaca, paga, zumba Con todo lo que tenga y ataca, ataca Rompe ese bompe, duro, raca, taca, taca Vamos robando, que show, saca, saca la fiera Los que daos se van cada siesta En este party hacemos lo que quieras Pues lo duro estamos en la fiesta Despierta La rumba está buena, morena, chapaca, paga, zumba Con todo lo que tenga y ataca, ataca Rompe ese bompe, duro, raca, taca, taca Vamos robando, que show, dale, paca, paca It's so good, cause I'm so hood Tomando magata pa' que Tiger Woods I'm so hot, te ilumino el spot Trish and King, y seguimos en el top, go Baby, you know this is Candela right here King Daddy El Rush Mami, ven conmigo Es muy temprano pa' regresar el disco Yeah, yeah, yeah Mami, ven conmigo Carguita, carguita, carguita Quédate conmigo Yeah, yeah, yeah Mami, ven conmigo Family Muevelo como tu lo haces Hay Prestige